Más de la mitad de las personas desempleadas en Puebla cuentan con educación media superior y superior, es decir, cursaron el nivel bachillerato y universitario según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. La ENOE, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indica que, en el segundo trimestre del 2021, la entidad tenía 120.008 personas desocupadas, de las que 71.088 contaban con educación media superior y superior. Las estadísticas revelan que se cumple, a medias, la premisa relacionada con que a mayor nivel educativo más oportunidades de trabajo, pues mientras las personas con estudios de bachillerato y universidad son quienes componen la mayoría de la población ocupada, también tienen a la mayor cantidad de personas desocupadas.